Hola Pique, hola Andrés, un placer estar aquí. Hacer más audacias, armónicas. Puedo proponer cosas que a nadie se le podrían ocurrir en un momento. ¿Cuánto tal? Ya vimos por ahí que es lo que estuvieron armando en la semana. La salud de la ocasión. Estén atentos por favor porque sigue algo increíble.